Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo estadounidense Hassef Juantin pone fecha al estreno de su nuevo VF23 y bueno, como sabemos lo del equipo estadounidense ya posee en fecha lugar y hora para la presentación de su nuevo monoplaza el coche modelo VF23 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el calendario de las presentaciones para la nueva temporada 2023, quiero decir de Fórmula 1 ya está completo con la confirmación de cuándo será la presentación de la escudería Hassef y bueno, como sabemos lo del equipo norteamericano era los únicos que faltaban por el momento por confirmarse cuándo sería la presentación de su nuevo coche, el VF23 y lo hará la semana siguiente y bueno, como es habitual Hassef Juantin se quedó como el último conjunto por anunciar la fecha de presentación de su nuevo coche, como también es habitual finalmente los estadounidenses serán los primeros en anunciar su nuevo monoplaza para esta nueva temporada y bueno, los del equipo domiciliado bueno, los del equipo domiciliado en Bamburi llevarán a cabo la presentación de su próximo coche junto a su nuevo patrocinador de título Moneygram para el próximo día martes 31 de enero adelantando así a Red Bull Racing que presentará su monoplaza el día 30 de febrero o Williams que lo hará el 6 de febrero como el equipo que antes enseñará su coche y bueno, los estadounidenses tienen también que poseerá una nueva dupla para esta nueva temporada después de que optase por no renovar a Mick Schumacher y terminar fichando de regreso a Nico Hülkenberg y con esto tendrán una dupla de pilotos conformada por el piloto alemán Nico Hülkenberg quien regresa al gran circo luego de su marcha en el año 1019 y a Kevin Magnussen que piloto que ya estuvo en la reciente temporada 1022 y que participó en la fórmula 1 con el equipo Haas por muchos años y bueno, este será el octavo año del equipo Haas F1 Team en la fórmula 1 luego de su llegada a la categoría en la temporada 1016 y en el reciente y en el reciente año 2022 luego de un desastroso 2021 en el que invirtieron todos sus recursos en el nuevo reglamento fueron capaces de rendir mucho lo mejor con la pole de Magnussen en Brasil como momento destacado o aquel quinto lugar que el piloto danés logró la competencia inaugural y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao